Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, este videíto lo hago para desearles felices fiestas y próspero año nuevo y decirles que a veces mi celular está escribiendo, a veces no, pero a veces sí. Así que cuando puedo escribirle en los videos de ustedes, yo les comento. Bueno, quería decirles eso que a veces me está escribiendo, está comenzando. Le saqué muchos archivos que ni sabía que tenía de PDF del año 2020, cuando en pandemia yo había entrado a un grupo de tejidos para conversar y charlar, a un grupo que era por WhatsApp, pero mandaban muchos, muchos PDF de Amigurumis y cantidad de cosas de tejido, pero yo la verdad que las borraba y yo pensé que habían borrado, que se había borrado del celular. Pero ahora me salió una cosa ahí que no sé qué es, que se activó solo el celular, que decía eliminar archivos grandes y busqué ahí, pensaba que eran mis videos, que me salieron cantidad a cantidad de PDFs del año 2020, de la pandemia. Así que bueno, los traté de eliminar todo uno por uno, los fui eliminando, tenía como 400. Espero que eso ahora ayude a mi celular, la verdad que yo ni sabía en dónde estaban y cómo estaban, porque yo la verdad que los iba borrando a medida que me llegaban al chat, yo los iba eliminando. No sé cómo quedaron, en dónde quedaron, pero me apareció eso. Bueno, esto es una, se ve que se actualizó el celular y me salió eso, donde decía limpiar archivos grandes y probé ahí pensando que eran mis videos, que no los iba a borrar, por supuesto, y bueno, si no tenía más remedio los borraba. Pero me salieron una cantidad de PDFs, eran como 400 PDFs y decía del año 2020. Así que bueno, amiguitos, los quiero mucho, cuídense, bye bye, este video va a ir así, sin editar y sin nada. Hoy es martes, miércoles, ya ni recuerdo la fecha, pero lo grabo y ya lo subo sin editar, así y sin nada. Besitos grandes para todos, los quiero mucho, bye bye. Y el que vea por primera vez este video en mi canal, le digo que mi nombre es Sol, soy de Uruguay, mi pasión es el crochet y el reciclado, y en este canal verán muchas cosas de ellos, y alguna otra cosita, alguna receta, algún paseíto que haga mi hijo, o alguna caminata que haga yo, y algún paseíto que me lleven por acá a la vuelta ellos, y bueno, algo que me parezca interesante, que puedan, hay lugares turísticos también, les muestro las principales universidades del Uruguay, y de salud pública y todas esas cosas, donde estoy a los médicos, bueno, muchas cositas que les puedan interesar. Así que si les gusta, suscríbanse, den dedito arriba, suscríbanse, toquen la campanita donde dice todas, para que los próximos videos míos que suba, YouTube les notifique, y denle like, me gusta, comentan y comparten, siempre denle me gustan y comenten, para que YouTube me recomiende, y por favor vean los anuncios, que con eso nosotros los youtubers nos pagan, con los anuncios. Los quiero mucho, cuídense, bye bye.